Hola, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la mañana del 11. Con mucho gusto los recibimos a través de Canal 11 de Punta del Este, Canal 21 de Montecable en Montevideo. Un día precioso. Hoy está realmente muy lindo, soleado, temperaturas agradables, como que empieza a asentarse la primavera que acaba de ingresar. Vamos a ver el informe de Inomet recientemente actualizado. Con Aurora lo que baja es la humedad y el precio de su humidificador Comfortline 20% off. Confort por menos, Sol Andobarro y Tichel. Para este miércoles 28 de septiembre, la temperatura máxima llegará a los 16 grados. En la mañana, claro y algo nuboso, se presenta el cielo. En la tarde-noche de hoy, algo nuboso con periodos de claro. Para mañana jueves, 9 grados la temperatura mínima, 17 grados la temperatura máxima. Cielo nuboso con periodos de algo nuboso, pasajes de cubierto en la tarde-noche. El viernes 30 de septiembre, último día del noveno mes del año, 10 grados la temperatura mínima, 19 la máxima. El cielo estará nuboso con periodos de cubierto en la mañana. Nuboso con probables precipitaciones escasas y aisladas en la tarde-noche. Así que alguna desmejora para el viernes en la tarde-noche. A esta hora tenemos cielo claro en Punta del Este con 13 grados 5 décimas de temperatura. Vientos del sur-sureste a 24 kilómetros por hora. La humedad es del 69% y la visibilidad es de 10 kilómetros. Datos actualizados a las 10 de la mañana por el Instituto Uruguayo de Meteorología. Comenzamos con los titulares de los portales locales. Vamos a empezar con el diario Correo de Punta del Este. Prisión preventiva por 30 días para el jefe de la custodia personal del presidente. Bueno, por estar vinculado a una asociación que falsificaba documentos para el otorgamiento de pasaportes. Alejandro Aristimuño, me confundí con un invitado que vamos a tener hoy. Alejandro Astesiano, que es el jefe de la custodia presidencial, finalmente quedó detenido a pedido de la fiscal Gabriela Fossati. Una prisión preventiva mientras se sustancia el juicio. Pero bueno, ha causado sorpresa, estupor, cuestionamientos, runrunes. Esta noticia que sin lugar a dudas es de alto impacto, no solamente a nivel de nuestro país, sino que también de otros países que han seguido la noticia y la han replicado en diversos medios. Más titulares, Punta Shopping. De los 47.000 metros cuadrados que tiene el complejo, solo se demolerán 4.200. Caso Astesiano, planteo de la fiscal Gabriela Fossati. Bomberos y UGDO se relevarán y pondrán a punto hidrantes de todo el departamento. Tránsito por el puente Leonelviera alcanza un promedio de 1.300 vehículos por hora en momentos de mayor intensidad. Esta noticia la veíamos en el día de ayer. Nos vamos a Maldonado Noticias, Día Mundial del Turismo. Desde la Intendencia de Maldonado se invitó a repensar el turismo juntos y mirar hacia adelante. La Intendencia, a través del Director General de Turismo, emitió un mensaje con motivo del Día Mundial del Turismo que se celebró ayer. Un hombre condenado por violencia doméstica y agresión a un efectivo policial. El Maldonado habrá encuentro regional por noviazgos libres de violencia. Varias estaciones de AFE en Maldonado se convertirán en espacios culturales. Se inició la demolición de 4.200 metros cuadrados del área de tienda inglesa en Punta Shopping. Atraparon a otro integrante del trigo que cometió cuantioso hurto en Santa Mónica. El jueves 29 de septiembre se realiza un seminario sobre el trigo transgénico en el Cure. Y lo que compartíamos en nuestro móvil anteayer, la Intendencia de Maldonado sumó 27 motos para controles de limpieza, basurales y recolección de residuos. Nos vamos a los títulos del diario El País. Habrá más recursos para la UDELAR y se deroga el adicional al Fondo de Solidaridad. Era uno de los aspectos más candentes de los reclamos. Los recursos para la UDELAR, los recursos para ciencia e investigación. Finalmente se ha hecho una reasignación en el marco de la rendición de cuentas que se discute en el Parlamento. Y habrá entonces más recursos para la UDELAR y derogarán además el Fondo de Solidaridad. Mataron a un hombre durante los festejos del aniversario de Peñarol en Minas. Bueno, Peñarol hoy está cumpliendo años. El 28 de septiembre es el aniversario del Club Atlético Peñarol, nacido en 1891. Son esas cosas ilógicas, ¿no? ¿Cómo puede ser que en tren de festejos alguien muera? Que muera asesinado, ¿no? Muerte natural, le puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Eso nunca lo sabemos. Pero que un festejo por un aniversario de un club de fútbol termine con gente muerta. Bueno, ha terminado gente muerta después de un partido de fútbol, ¿no? O sea que... Pero la verdad, son esos insentidos con los que nos enfrentamos diariamente que la verdad nos preocupa pensar de que va a ser siempre así. Rompieron la estatua de Luis Suárez en salto en medio de los festejos del aniversario de Peñarol. No, ¿no ves que son tarados? ¿No ves que son tarados? Es una falta de respeto. Vamos a un Luis Suárez que está vestido con la quimiseta celeste. No sé si habrá sido algún energúmeno porque Suárez ahora está en Nacional. No puedo... Trato de hacer un esfuerzo de bajar con mi razonamiento, de tener un razonamiento bien primitivo, bien primario, bien salvaje, y vos sabés que no llego a entenderlo. Che, no, no, no lo entiendo. ¿Cuál es el disfrute? ¿Qué les produce? No sé, ¿qué sienten rompiendo la estatua? No sé, evidentemente tendrían que ir a un psiquiatra, ¿no? Les podemos recomendar a algunos para que les diagnostiquen qué es lo que les pasa, porque evidentemente normales no son, bien no están, ¿no? Porque una estatua además que se inauguró hace poco, porque yo creo que todo el Uruguay se llenó la boca con Luis Suárez hasta que llegó a Nacional. Ahí como que hubo un grupo de hinchas de Peñarol que empezaron a odiarlo a Suárez. ¿No ve que son tarados? La verdad, no sé qué decir, porque me deja sin argumentos, sin, no sé, capacidad de comprensión. No lo puedo entender. Porque, no sé, no leí el artículo, estoy leyendo el titular junto con ustedes. Capaz que fue en un malón de gente, que yo que se armaron un pogo y en una, oh, mirá, se llevaron puestos la estatua. Qué barbaridad. No creo que haya sido así. Para mí fueron a romperla, porque Luis Suárez, así que te pon la camiseta Nacional, mirá cómo te rompo todo. Qué casualidad que fue en los festejos de Peñarol, ¿no? En fin. Jefe de seguridad de la calle Pou tenía partidas de nacimientos falsas en su casa, dice otro titular de El País. Hasta las manos, Asteciano, ¿eh? Nos zafan y zafando. ¿Cuáles son los precios de alquiler y venta de inmuebles y qué barrios son los más caros y más baratos? Supongo que la pregunta irá orientada a Montevideo, como siempre. Denuncio por desvío de alimentos de ollas populares salpica al Partido Comunista, dijo Lereté. El Frente Amplio condenó presencia de observador en Ucrania, pero algunos dirigentes hablan de bola de nieve. Uruguay y el Mundial. No hay lugar para sorpresas en la lista. El once de Diego Alonso que se encamina. Un uruguayo en la misión de la NASA para cambiar trayectoria de un asteroide. Bueno, es Gonzalo Tancredi, el astrónomo uruguayo que forma parte, el único astrónomo de Sudamérica que forma parte de este proyecto, que lo que busca es un ensayo para eventualmente generar un escudo de defensa antiplanetas, antiasteroides, ante una eventual situación de que un asteroide venga directo a la tierra y tenga peligro de destrucción. Bueno, allí hay una batería de defensa terrestre que lo que va a hacer es destruirlos o desviarlos. ¿Qué es lo que va a hacer esta misión? O sea, lo tocó ya, ¿no? Y lo que provoca es un desvío en lo que es la trayectoria que podía generar algún inconveniente. Más titulares del país, Frente Amplio, ya lo vi este. Vale, cinco tripulantes del avión venezolano iraní fueron imputados en Argentina por terrorismo. Más titulares, bueno, en este caso vamos al deporte. En el suplemento ovación, ¿cómo le fue a los que estaban a prueba? De la Cruz sacó pasaje a Catar y Canovio puso un pie en el Mundial. Bueno, Uruguay ayer que le ganó a Canadá 2 a 0, un gol de tiro libre de Nico de la Cruz, jugador de River argentino. El otro gol de cabeza de Darwin Núñez, actualmente en el Liverpool, que bueno, tanto lo buscó Suárez que al final lo encontró. Que Uruguay pudo haber hecho algo más o que esperábamos que hiciera algo más, sí, pero bueno, Canadá es una selección poderosa, ¿no? A nivel de lo que es su liga, lo que es la CONCACAF. Bueno, realmente anda muy bien. Y Uruguay, bueno, que tiene todo su poderío. Bajas ausencias, sí, pero también van a haber ausencias en el Mundial. Por lo tanto, nos tenemos que arreglar con los jugadores que tenemos, que vaya si tenemos buenos jugadores, vaya si tenemos para armar un buen plantel. Bueno, hay algunas bajas importantes, el caso de Ronald Araujo, que es fundamental. Bueno, de alguna manera se suplirá, pero Uruguay ayer mostró algo distinto a lo que mostró frente a Irán. Ayer me gustó un poquito más, ¿no? Lo que vi de Uruguay, igualmente espero algo más. Como hincha, tengo expectativas de que Uruguay pise un poco más fuerte respecto a lo que es el Campeonato del Mundo. Peñarol celebra sus 131 años, una historia de cracks, títulos y triunfos memorables. ¿Cuál fue el secreto para que la rebajaran a Nacional la sanción de dos partidos sin público a uno? Aniversario, ¿qué festeja Nacional este 28 de septiembre? Valverde recibió un regalo de Cavenagui y felicitó a Racing, que le regalaron los más destacados de Uruguay a Georgian. Georgian de Arrascaeta, que ayer tuvo unos minutitos. Recuerden que el Flamengo pidió, por favor, que lo cuiden. El Flamengo va a jugar la final de la Copa Libertadores, nada más ni nada menos. Y además Georgian tiene el Campeonato del Mundo por delante. O sea que lo de Arrascaeta, primero porque el club que le paga el sueldo pidió que lo cuidaran. Y bueno, Uruguay tiene el derecho de citarlo, pero también debe respetar, más allá de lo que digan los contratos, no sé cómo será si te lo pide el club, si hay una obligación o es una cuestión de ética, de compromiso, de la palabra empeñada, de decir, bueno, el club pide, nosotros como selección vamos a respetar por el jugador y por el club. Porque se lesiona al jugador y va a haber un problema, ¿no? Porque no va a poder jugar, va a perder continuidad. Entonces Georgian de Arrascaeta tuvo unos minutitos contra Irán y también jugó otro ratito ayer contra Canadá. Pero evidentemente la prioridad inmediata cronológicamente para de Arrascaeta es la final de la Libertadores, nada más ni nada menos. Y en segundo término, cronológicamente hablando, el Campeonato del Mundo, nada más ni nada menos. Pero bueno, en fin. Más titulares de el diario El País. Copó mató a un hombre que movivienda y ahora piden 30 años de prisión. Y experto de Eduy 21, valora la valiente reforma. Son los titulares de el diario El País. Más titulares en este caso de la República. Ex jefe de custodia presidencial se reunía con sus cómplices en el piso 4 de la Torre Ejecutiva. Y nadie sabía nada. La fiscal de flagrancia imputó 3 delitos y prisión preventiva por 30 días para el ex jerarca por maniobra con pasaportes falsos. Coalición de gobierno acordó reasignaciones en rendición de cuentas y destinan 160 millones de pesos a la UDELAR. Javier García cuestionó al Frente Amplio por expresiones de Fernando Pereira. Prisión preventiva para el jefe de la custodia presidencial es el titular de portada de la edición del diario La R. Comenzó la demolición de parte de Punta Shopping. La Celeste mostró otra cara y otros nombres en la victoria sobre Canadá. Frente Amplio se deslindó de la presencia de Agobian en referéndum ruso. La calle Pou cesó al jefe de la seguridad presidencial tras haber sido formalizado. Aztesiano coordinaba encuentros con integrantes de la banda en su despacho de Torre Ejecutiva, señala la fiscal. Para la Institución Nacional de Derechos Humanos no hubo violación a la libertad de expresión en intervención del Ministerio de Educación y Cultura a Villa Española. Alonso se mostró muy contento con lo visto y afirmó que esperará a Araujo. Dijo algo muy lógico, Diego Alonso. La mayoría de los jugadores citados juegan en Europa. La mayoría de los jugadores citados que juegan en Europa, esto parece la composición de un silogismo, algo de filosofía. La mayoría de los jugadores que están citados juegan en Europa. La mayoría de los jugadores citados que juegan en Europa tienen actividad hasta tres días antes de que tengan que viajar con Uruguay. Por lo tanto, los jugadores citados para la selección que juegan en el exterior y que van a tener actividad hasta dos, tres días antes de la lista definitiva van a ser esperados hasta último momento por el técnico porque de repente confecciona la lista y todavía siguen en actividad. ¿Qué pasa si hay una lesión? No, o sea que no le queda chance al técnico que a algunos jugadores, en el caso de Araujo, esperarlo por el tema de la operación. Pero en otros casos, bueno, vamos a esperar hasta el final por la actividad de que después que culminen la actividad lleguen en buena forma para el Campeonato del Mundo. Pero está muy confiado el técnico celeste, tiene buenos jugadores para conformar esa lista de 26 futbolistas y tenemos mucha confianza en que Uruguay tenga un papel muy digno en el Mundial de Catar. Paréntesis en los titulares, recibimos a nuestro móvil en vivo. Están allí Laura Fernández, Marcelo Biurrun. Buen día, ¿cómo están? Adelante, Laura. Buen día, Marce, ¿cómo estás? Bueno, estamos en la parte, no sé si vos sentiste el ruido que yo sentí, por eso me distraje. Estamos en la parte trasera de Punta Shopping. Como leías recién en los titulares, la demolición comenzó en la tarde de ayer. Comenzaron por la parte donde se cayó la pared, para hacerlo un poco más gráfico y para que las personas en su casa lo entiendan. Es la parte de atrás donde se cayó la pared, bueno, ahí comenzaron con la demolición. Demolición que va seguramente a tardar varios días, no solamente por la destrucción del lugar, sino después todo lo que conlleva con la limpieza, bueno, el retiro de escombros y demás. Desde que llegamos acá con Marcelo, estamos viendo trabajar esa máquina que estás viendo en este momento, que tiene como una especie de pinza en la punta, digamos, y lo que hace justamente es hacer ese efecto pinza. Cuando nosotros llegamos acá, toda esa zona donde la máquina está recorriendo tenía techo y pared. Ella fue rompiendo de a poquito, se mete dentro de esa pared, como que saca bocaditos y después, bueno, esa zona empieza a verse afectada y cae. No sé si llegaste a ver cuando cayó la parte del techo, que fue ese estruendo que se escuchó detrás de mí, pero realmente cada vez que ella saca esos bocaditos y cae en parte de pared, se escucha como que retumba todo en la zona. Y bueno, es una zona que está vallada, por supuesto muy bien señalizada, con carteles que indican el peligro, que indican no pasar, no acercarse al lugar. Varios curiosos que están en la zona, que también personas vecinos del lugar que se acercan, sacan fotos, hacen videos también de lo que está sucediendo. La calle, como verás, pasan autos detrás de mí porque la calle quedó con media calzada en este lugar para que no afectara a la circulación. Y bueno, como te decía, varios curiosos. En esta zona se ve poco porque en realidad está todo vallado, pero sí para la zona del estacionamiento donde se están realizando las tareas de acondicionamiento para que luego funcione el shopping, bueno, ahí sí se ven muchísimos curiosos. En la zona donde se están dejando los desechos, el resto de escombros, hierros que salen también, bueno, algún que otro cartel que va saliendo, todo eso va hacia una zona donde era el estacionamiento viejo, por decirlo de alguna forma, se van creando como montañitas y ahí también hay mucha gente que se ha arrimado, hurgadores que llegan a la zona en busca de algún elemento que les sirva, ¿verdad? Bueno, todo eso se está viviendo aquí en la zona de Punta Shopping, que como te decía, está muy bien señalizado. Ahí nosotros encontramos un lugarcito como para escaullirnos y mostrarte un poquito más lo que está sucediendo. Hay mucha gente trabajando, no solamente en este lugar y con la máquina, sino que también en todo lo que tiene que ver con el predio de Punta Shopping se ve muchísima gente, obreros, ingenieros que siguen trabajando en el lugar y bueno, y organizando un poco el trabajo, no solamente de la demolición, que es lo que nos ocupa en la fecha de hoy, sino también lo que va a ser las obras de construcción que están muy avanzadas del otro lado, digamos, del otro área, aquí en la zona de Punta Shopping, para que se pueda funcionar, los locales puedan funcionar lo antes posible. Así que mucho movimiento en la zona, mucho trabajo y algún que otro curioso que también se arrima. Muy bien, muy gráfica la imagen y el relato, Laura, de lo que está pasando allí con este inicio de la demolición de una parte, como veíamos, una parte tan solo de la superficie del Punta Shopping si era demolida, obviamente la que tiene la riesgo estructural, después de todos los estudios y los peditajes que se han realizado, se ha definido claramente cuál es el área a demoler tareas que han comenzado y que ustedes están viendo en vivo con nuestro móvil de la mañana de la noche. Claro. Y el trabajo tiene que ser muy minucioso y es por eso que se utiliza esta máquina particular, porque también, digo, algunas personas preguntaban por qué no se utilizó la herramienta que se utilizó, por ejemplo, en el San Rafael. ¿Recordarás, Marcelo, que era como una bola gigante que rompía la pared a diestra y siniestra? En este caso no, el trabajo tiene que ser muy minucioso porque hay una parte que se salva. Mirá, mirá, colapsó la otra parte del techo. Hay una parte del shopping que se salva, entonces el trabajo tiene que ser muy minucioso para que solamente se rompa lo que se tiene que romper y que el resto se mantenga intacto, que no sea después víctima de algún golpe innecesario que provoque quizás alguna consecuencia que no es esperada, ¿verdad? Es por eso que utilizan este tipo de herramientas y es por eso también que lo van haciendo despacito, con tranquilidad y con una precisión, nada, te diría que perfecta, ¿no? Porque tienen que romper desde esa esquina, desde esa pared, hacia... No sé si me escuchas porque 2x3 se siente un zumbido. Desde esa pared hacia Tienda Inglesa. Esa es la zona que tienen que derribar, por decirlo de alguna forma. Muy bien, estas son las imágenes que están generando nuestros compañeros en vivo en el móvil, vamos a volver más adelante con ellos, con otras novedades, gracias Laura por ahora y Marcelo también. Cerramos el portal del diario La República, caso Astesiano, 30 días de prisión preventiva y acusado de tráfico de influencias, asociación para delinquir y 3 delitos de suposición de Estado civil. Montevideo Portal, Ronald Araujo fue operado satisfactoriamente en Finlandia y empieza su recuperación. Barcelona confirmó que se intervino al futbolista buruguayo por su abulsión del tendón del aductor largo del mulo derecho. ¿Aductor? No, es abductor, ¿no? Me parece que le falta una B larga entre la A y la D. Coalición encontró financiamiento para eliminar el adicional del Fondo de Solidaridad. Jorge Gandini anunció que comenzará a aplicarse en 2024. Además, se le darán 160 millones de pesos adicionales a la UDELAR. La Valleja, un hombre fue asesinado de un tiro en medio de los festejos de Peñarol. El episodio ocurrió en pleno centro de la ciudad de Minas y quedó registrado en videos. Esto es lo que decíamos que es increíble, que en un festejo alguien termine asesinado. El episodio de Peñarol Ahí está el hombre tirado. Bueno, es lo que se muestra. Más títulos. Almacenero que mató a joven de 17 años que lo intentó rapiñar apunta a legítima defensa. Peñarol celebró su 131 aniversario con un emotivo video. ¿Por qué el jefe de custodia de la calle POU no tiene antecedentes penales? Bueno, eso no me quedó muy claro, ¿no? Porque tiene antecedentes, pero no tiene antecedentes. Porque, no sé, ayer decía el presidente que hay una ficha 1 y una ficha 2. En la ficha 1 no fijaron los antecedentes, en la ficha 2 sí. El presidente cuando pidió el legajo se fijó en la ficha 1. No sé, es medio raro. La verdad, no, no. El común de la gente no lo entiende. ¿Cómo que no tengo antecedentes? Si tengo antecedentes, ¿cómo que no tengo? Cualquiera de nosotros comete un delito y tenés antecedentes. No es que cometés un delito y tenés antecedentes, pero no tenés antecedentes porque figuran en la hojita número 1, que es la que accedemos todos limpito, y en la hoja número 2, que es la que no accede nadie o muy pocos, ahí están todos los antecedentes. No lo entiendo, insisto, debe tener una explicación, pero la verdad que, como seguramente, además sé que a muchos les pasa que no entienden bien cómo es este asunto. ¿Tiene o no tiene? Tiene, sí. Vandalizaron la estatua de Suárez en Salto por festejos de Peñarol. Hay nueve detenidos. Mirá, le habían puesto la camiseta de Peñarol antes. ¿No ves que es uno guarango? ¿Qué cosa que me calienta esto? Porque además son una minoría, la verdad, no sé, no sé qué les haría. No sé qué les haría. Ahora, yo pregunto, ¿no hay una cámara de seguridad? No se pueden identificar a los 4, 5, 14, 20, 60 o 200 que hicieron esto y, no sé, caerles con el peso de la ley, porque si no, los 3 millones de uruguayos que vemos esta noticia nos sentimos unos giles, ¿no? Porque estos salvajes hacen cualquier cosa, rompen lo que quieren, desmanes, gestos estúpidos, poner la camiseta de Peñarol a Luis Suárez. ¿Cuál es la gracia? No entiendo. Y que no pase nada. No es bueno el mensaje, ¿no? Yo insisto otra vez, es llover sobremojado. No es bueno el mensaje de que acá se rompa todo y se falta el respeto y no pase nada. Cuidado con eso porque eso nos va trasladando, ¿no? No estamos estáticos. Nos vamos trasladando hacia un estado de anarquía, de relajo, de donde yo hago lo que quiero, digo lo que quiero, si no pasa nada. Si no voy preso, no me castigan, no me sancionan, no tengo absolutamente ninguna consecuencia, no pasa nada. Entonces voy, rompo, tiro, hay cámaras, hay reconocimiento facial, pero no encuentran a nadie, no saben quiénes son. Vemos desmanes en un partido de fútbol donde participan cientos de personas y reconocen a dos. Yo en la televisión, en mi casa, reconozco a más. No seas malo. No sé cómo se llama el muchachito aquel o la muchachita aquella, pero que les veo claramente la cara, los veo cómo están vestidos. A ver, con inteligencia no se puede llegar a saber quiénes son. Entonces digo, parece una tomada de pelo, realmente una tomada de pelo que veamos este tipo de desmanes de un grupo de energúmenos, energúmenos, enfermos, mentales, que rompen todo y no pasa nada. Sigue sin pasar nada. A mí me encantaría que mañana los escrachen en los medios, con foto, nombre y apellido, quiénes son los energúmenos que provocan este tipo de desmanes. Me encantaría. No, bueno, pero mirá que no tienen antecedentes, son primarios. Bueno, a ver si en algún momento dejan de ser primarios, porque ya no es la primera vez que ocurre que vandalizan, que rompen, que destrozan, que lastiman, que matan. No puede ser, la verdad no puede ser. Otros títulos de Montevideo Portal. El custodio de la calle se reunía con cómplices en Torre Ejecutiva y ofrecía contactos. Coca-Cola Uruguay impulsa acciones que promueven la diversidad y la inclusión. Mujer pasó tres días internada. Bueno, Copa Auf Uruguay. Peñarol buscará este miércoles no dar un paso en falso y seguir adelante. Los dirigidos por Leo Ramos, que estarán lejísimos, o que están lejísimos en el clausura y en la anual, encuentran en la Copa Uruguay un objetivo apetecible. Sí, lo que queda, valor. Más titulares, nos vamos ahora a el portal argentino de Infobae, que tiene aquí esta noticia. Continúa el acampe piquetero frente al Ministerio de Desarrollo Social y es otro día de caos en el centro porteño. Bueno, ¿ustedes vieron las imágenes de lo que es la 9 de julio? ¿Ves estos iglú? Bueno, lleno. Hay una imagen de dron de la 9 de julio, lleno, repleto. Parece el recital de Gustok. La 9 de julio, en pleno corazón de Argentina, una de las ciudades más importantes del mundo, está copada por acampantes, un caos del tránsito, los reclamos, los piquetes. Realmente, ¿no? Es de un nivel de estrés rozando lo insoportable el vivir en Argentina porque es realmente complicado. La calentura y el estrés cada día para ir a trabajar, para ir a estudiar, para llevar a tus hijos o desplazarse en la ciudad, llevarlos a los estudios, a las actividades deportivas o sociales que tengan, es realmente todo un tema, ¿no? Más allá de la violencia y más allá de lo que es la carestía. Ayer mostraban, ahora el gran conflicto es el tema de los neumáticos, ¿no? Hay un parate importantísimo en la Argentina porque no hay neumáticos, porque los fabricantes no fabrican, porque hay un conflicto sindical y no fabrican. Están a punto de habilitar la libre importación, diciendo, bueno, señores, siguen con medidas, siguen con paros, no van a fabricar, listo, importen. Entonces, ahí le van a dar para tabaco, ¿no? Pero también ahí detrás, ¿qué lío se puede generar si habilitan la libre importación de neumáticos? Ayer hacían un comparativo de salarios de Argentina, de Brasil y, no me acuerdo de qué otro país era, también de Sudamérica, que, por ejemplo, en Brasil necesitas el 3,5% de tu salario para comprar una cubierta. En Argentina precisás dos salarios para comprar una cubierta. O sea, necesitas laburar dos meses para comprar una cubierta del auto. O sea, Argenzuela, como dicen, ¿no? Realmente, con la devaluación de la moneda es impresionante. No podemos hacernos cargo de la integridad de los estudiantes, aseguró el colegio Carlos Pellegrini en medio de la toma. Cuatro traslados, un diagnóstico de esquizofrenia y un hijo. La vida de juniors después de cometer la masacre de Patagones. Siete gobernadores plantan agenda propia en Estados Unidos y confrontan al presidente, no a las PASO. Se reúne el gabinete en Casa Rosada en medio de una creciente tensión económica y social, poligamia, incesto y esclavitud sexual en el clan Kingston, la secta del horror. Fin de la espera. Tras cinco años, los Guns N' Roses llegaron a la Argentina. El exclusivo club al que accedió Messi tras la goleada de Argentina ante Jamaica. El semáforo de la lista para Catar, los que ya tienen el pasaje y los que están abajo del avión. Crisis de los neumáticos. El gobierno presiona para que el conflicto se resuelva esta tarde. Fui, vi y escribí Argentina 1985 y la edad de la ilusión. Bueno, parecería que la película esta argentina, dicen que está muy buena, no la he visto, por ahora está en la plataforma, no sé si es en Prime o en Amazon, va a estar disponible en cines y se habla de que va a estar nominada a los Oscars de la Academia. Dicen que está muy buena, me encantaría poderla ver. La reacción de Fantino cuando le preguntaron si cubriría el Mundial junto a Viñolo y Clos. El autógrafo más insólito de Messi, la espalda del intruso que saltó a la cancha ante Jamaica. Nos vamos al diario La Nación. La avanzada de Macri extrema la atención en Juntos por el Cambio, el dardo de Morales, el factor Manes y el mensaje de Carrió. La presidenta del Centro de Estudiantes del Pelegrini cerró con candado el colegio y advirtió no puede entrar ninguna autoridad. El presidente de Fiat tildó de parche la propuesta de masa y advirtió sobre la salida de las empresas del país. Rusia toma una medida inesperada ante la avalancha de desertores que abandonan el país. Abre un nuevo shopping de 30 millones de dólares en una zona de casas a 18 minutos del centro porteño. Tendrá más de 80 locales. Yo pregunto, ¿hay que arriesgarse a abrir un shopping en la Argentina hoy en día, no? Gastar 30 palos verdes, 30 millones de dólares en la Argentina. ¿Sabés lo que significan el peso específico que tienen 30 millones de dólares hoy en la Argentina? La das vuelta como una media en la Argentina con 30 palos verdes de inversión. Y además, jugarse a 80 locales, más de 80 locales que se la van a jugar, jugar, obviamente, digo, no está el 100% de la Argentina en la lona. Hay un grupo, una parte de la población que no está pasándola tan mal y bueno, apuntarán a ellos, pero realmente es una jugada de altísimo riesgo el generar una inversión de este porte en un país que tiene la situación que tiene la República Argentina. Nos vamos a la pausa con la cotización de las monedas. El Banco República informa que el dólar a la compra en Pizarra está a 40,10 y a la venta 42,50. Dólar y Brow, 40,60 y 42 pesos. El euro, 37,55 y 41,96. Argentino, 005035. Real, 691,891. Unidad indexada, 5,546. Primera pausa en la mañana del 11. Más adelante estaremos hablando con el doctor Juan Manuel Sanguinetti sobre lo que tiene que ver con los primeros auxilios en el hogar. ¿Qué se debe hacer y qué no? Algo muy simple, muy doméstico, pero sumamente útil y seguramente al escucharlo muchos en casa puedan decir, uy, esto lo tengo que corregir porque lo estoy haciendo mal. También estaremos hablando con una de las representantes de los vecinos residentes argentinos que han manifestado públicamente en una carta a las máximas autoridades uruguayas su preocupación por el tema de la inseguridad. Y también hablaremos con la directora de Planificación Educativa de la ANEP, la profesora Adriana Aristimunio, de ahí la confusión hoy con el apellido y custodia del presidente. Adriana Aristimunio estará hablando con nosotros a propósito de lo que es esta transformación educativa. La pausa y ya volvemos. ¡Gracias!